Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar cómo entrar en el menú apagado en el reloj Xiaomi Redmi Watch 3. Bueno, por el primero tenemos que sujetar el botón de encendido 4 o 5 segundos. Y soltamos cuando aparezcan estos opciones. Y así ya como estamos en el menú apagando, y aquí podemos, por ejemplo, apagar, reiniciar o restablecer nuestro dispositivo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Dejadnos en un comentario. Hasta la próxima.